No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es de cierto yoasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. La sociedad de hoy somos nosotros. Los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti, sin que la vivas. El arte y la cultura están de luto en España. El mundo político se ha inmiscuido de lleno en cada una de las manifestaciones artísticas. Ya no se perciben aquellos jóvenes soñadores, intrépidos y temerarios. La sociedad del consumo se ha impuesto como una ley entre la multitud, borrando cualquier síntoma de vanguardia. Las colas de los museos y los cines se han reducido drásticamente. Los músicos ya no tienen esperanza en sus trabajos. Saben que al siguiente día del lanzamiento de sus obras, éstas estarán subidas a la red, accesibles para cualquiera con un solo clic. Las nuevas generaciones prefieren dedicar horas y horas a mirar una pantalla de cristal líquido que a perderse los signatos mundos a los que conduce la literatura. El arte se ha capitalizado. Ya no importa lo creativo que seas o cómo consigas tocar la vena sensible del público. Si eres capaz de generar beneficio a la madre empresa, está todo resuelto. Los héroes clásicos se han pasado de moda. Nadie conoce ya a Richard Wagner, a Valzac o a Van der Beiden. Ante esta decadencia, el gobierno parece hacer oídos sordos. El IVA cultural está por las nubes y, sin incentivos, las ganas de lograr grandes trabajos se esfuman. Además, España es uno de los países que más piratea contenidos en Internet. Otra de las razones por las que todo lo artístico está en peligro de extinción. Todo está controlado. Incluso los músicos que tocan en la calle o en la puerta del metro deben pasar un casting para poder ejercer su vía de subsistencia. Las nuevas tecnologías han resuelto infinitas necesidades, pero han hecho al hombre más vago e indiferente. Los niños ya no saben qué es ir al teatro o cómo se disfruta de un buen concierto. Pasan los días enteros viendo la televisión, diseñando la noción del tiempo. A este paso, los recuerdos de las eras prodigiosas quedarán borrados de la mente de la sociedad. El mundo de los nativos tecnológicos se abrirá a paso, apartando a un lado toda la magia del pasado. Quizá el lugar donde más se refleje esta degeneración es en los centros de enseñanza. Por ello, nos hemos desplazado a un instituto de Madrid, donde nos hemos citado con Raúl, un profesor que además es director de orquesta. Le hemos preguntado acerca de la motivación de los alumnos por las asignaturas relacionadas con el arte. Y además, aprovechando sus conocimientos musicales, le hemos pedido que nos haga un balance sobre la industria musical en nuestro país. Realmente, yo pienso que la tendencia no necesariamente es que vayan disminuyendo números de arte, sino que, tal vez, lo que disminuye es el número de números de arte como hace en años. Muchos acaban de arte, incluyendo de otras baterías que pueden soltar las problemáticas, las filosofas problemáticas o las asignaturas de ciencias. Entonces, es difícil saber dentro de un grupo de números como tiene, cuáles son los que realmente les interesa y cuáles son los que han caído en arte. Pero, también, eso es un planteo muy concreto, porque a veces es bonito que un profesor no chiga en la pincelada, ni que ha entrado en arte, bueno, porque he pasado por ahí y al final te puso de cara el proyecto que ya no va a tener una cosa fuerte y que no es muy interesante al aspecto de la pintura, o de la pintura, o de la arquitectura. Así que, yo pienso que tampoco estaba ese labor un poco enganizador en el profesor. Y, por lo tanto, es un índice especial, por lo menos de música, vamos a ganar serie, que terminamos medio forminado, pero vamos a ganar música. En España, hay una gran tradición musical y es difícil vivir de la música y tener un prestigio social. Pero, cosas distintas en España, vamos a ganar un determinado. Entonces, en el caso particular de España, yo creo que también se va avanzando. Y quiero pensar, con el grupo de orquestas que van conociendo y el grupo de aficionados, que podemos ser moderados de optimistas con respecto a la función social o que nos dijo el social de la música. Pero es complicado. Yo creo que el temperamento mediterráneo no invita a los, como vamos a llamar, de cortesas que vienen, o no, en el norte de Europa, el ocio científico de seguridad, por lo que nos dice que sí que es automática, en lugares cerrados. Y allí la música, en el ánimo, es el tipo de algo que está más recontrolado. El mundo ambientalero es difícil, ahora llega a la misma vereda. El mundo ambientalero es difícil. Entonces, es distinto la manera en que se quiere generalizar el ocio y el ánimo. Particularmente con la música, yo creo que tenemos ese talento también en España. Pero, por lo tanto, nosotros hemos hecho generalmente el talento musical y el talento de España. Es importante que los artistas, los artistas, los artistas, algo ocurre, ¿no? Y aquí ya me parece. Aquí ahora mismo los grupos de música, como yo lo dije, la chica de la música pop, que cuando escucho la radio o cuando veo una ilusión que me sigue pareciendo aquí en realidad, son grupos que ya tenemos usados. Aquí me va a tener mucho machocito. Y si todo puede ser una reivindicación o una reinvención de un estilo que es un rock urbano, que ya existe en los años 70, ¿no? Los rock and roll. Y yo creo que es un rock urbano, personas de bandas y de grupos que no habías encontrado aquí, que tienen ya las edades propias de mis abuelos, que no he dado en el siguiente año, que no he dado en el siguiente año, que no he dado en el siguiente año. Yo también con los grupos jóvenes que saben, yo estoy un poco desacetado, no quiero hablar mal, pero me cuesta encontrar calidad. Me cuesta encontrar calidad. Ahora, también entiendo que la música tiene que ser una su fin. Si es el público que lo admite, lo consume, la música también es un producto industrial, sin generar beneficios. Es como decir, ¿qué es mejor? ¿La Rente o la Isla? Bueno, es la misma porque ya me ha dado ese interior, pero una punida de todo no puede dar ni de salida. La Rente es cinematográficamente muy mala, pero queda la vida, que hace que la industria cinematográfica vaya por la misma, y que las salas de cine tengan sentido de estar. Y en esas salas luego se pone un poco la punida independiente, que cada uno de los oficios, que cada uno de los otros. Bueno, la música, yo creo que todo tiene que cumplir, que no funciona. Hay música muy buena, que va a tener una demanda, y claro. Y música muy mala, que sirve para que el mercado discográfico tenga sentido. Raúl nos lo ha dejado claro, la falta de motivación del alumnado por el arte es latente, aunque después cambien de opinión una vez descubren el gran mundo que tienen a sus pies. respecto a la música, nos dice que jamás hemos tenido una tendencia definida, a pesar de que ya grandes compositores nacidos en España. Esto que ven y escuchan es exactamente la música más demandada de nuestros días. La calidad es preocupante, y las letras son vergonzosas. En ellas se emplean insultos y palabrotas. En el caso del reggaetón, se atenta contra la mujer, tachándola de meredrit y ramera. Esta otra es la música olvidada, esa que tenía una melodía plagada de sentimiento, y unas letras que rozaban la poesía. Aquí, se mezclaba la pasión y la realidad con el sonido. En cuanto al arte pictórico, también existe un gran contraste. El clasicismo y el romanticismo de los genios de siglos pasados ya es pasto del polvo, y únicamente se conservan los museos más importantes. Antes, se plasmaban realidades, sentimientos reveladores y paisajes de ensueño que ponían los pelos de punta. Sin embargo, hoy en día, las galerías y las leyes del mercado definen la evolución del arte, el llamado arte contemporáneo. Este está consagrado por los críticos de las revistas especializadas. Estas críticas se van estereotipando, y así pasan a las historias de arte escolares como criterios estéticos que serán aprendidos, pero casi nunca comprendidos. Estamos ante una manifestación más política y económica que racional, un sinsentido. El cine es otro de los damnificados. La sutileza y la autenticidad presente en las viejas cintas ya no tiene hueco en las superproducciones actuales. Las actrices y los actores personales y singulares se han visto sustituidos por ídolos mediáticos que han olvidado cómo interpretar un papel. El mundo cinematográfico se ha convertido más que nunca en un aliado del mercado. Ya no importa si el rodaje está bien realizado o si posee un buen diálogo. Mientras sea un blockbuster que cubre las arcas de los productores, no habrá por qué lamentarse. Esto hace que disminuyan las ganas de ir al cine y que sea más fácil descargar un film de la web. Y quizá la manifestación más afectada por este debacle es la literatura. En la medida de que la costumbre de leer está muriendo rápidamente. Todas esas historias entrañables y épicas, dignas de ser leídas, ya no se tienen en cuenta, se ignoran. Ahora hay otros pasatiempos más llamativos. Hemos llegado a un punto donde la cultura basura nos ha inundado. Programas como Sálvame o Gran Hermano baten los récords de audiencia. Mientras, personajes tan absurdos y en alfabetos se cuelan en los cerebros de todos los adolescentes, haciendo los más necios e ignorantes. Cada uno está libre de que le guste lo que sea. Pero si te gusta, no lleves luego una vida de opinión. ¿Pero la pregunta cuál era? Bueno, la pregunta más o menos era, ¿qué es Bárbara Rey? Voy a preguntar. Y como no, toda esta incultura se refleja en la calle. Por ello, nos hemos desplazado al centro de Madrid. Allí, hemos puesto a prueba a los transeúntes con unas tiras de poemas. Les hemos preguntado por el nombre de sus autores. Mirad lo que han contestado. Hoy hemos venido al centro de Madrid para realizar un especial experimento social y comprobar los crecimientos culturales de los jóvenes de Bárbara. Volverán las oscuras colombinas en tu cuerpo y sonidos al hogar. Me di otra vez con el ala, sin cristal y a jugando de Aguara. No lo sé. Los queridos, los queridos, los queridos. La burla del hambre de mi niño está con sangre de cebolla, se ha confundado, no sé que no. Eso está triste que te trajo el chico. Te miramos a mi patinete. Me gustas cuando callas porque estás como obsesión y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. No lo sé. No, ahora mi voz, o sea, me suena pero no... Españolito que vienes aquí. Me gustan mucho. ¿Qué? 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 Que valen los uno de las dos españoles. ¿Qué? 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 ¿Sabe usted quién es el actor? No. 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 Es un frío. No. No, no. No. Me pueden decir. Sé o no sé, esa es la tonía. Para seguir con el experimento, hemos invertido el juego. Ahora utilizaremos tiras con letras de canciones de reggaeton. Atentos al sorprendente resultado. Que sube de reggaeton te cae, pero ella me levanta. Tiene múltiples versiones para canciones, pero yo diría que es de la niña. ¡Joder! 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 ¡Joder!